¿Podemos empezar con la primera? Esto no es New Sour, ¿de acuerdo? Mientras te doy una respuesta, no puedes hacer otra pregunta. Estás cometiendo un error garrafal, Sadhguru. Estás cometiendo un error garrafal, Sadhguru. ¿Tienes un paquete diferente aquí? Entonces, ¿está bien tener miedo? ¿Está bien ser inseguro? Estas son las cuatro cosas, Sadhguru, de las que nos dicen que debemos liberarnos. ¿Quién es tu gurú? ¿Quién es? Porque debería revelarlo. Si te doy herramientas para la transformación, lo único es aprender a usar las herramientas. Eso es todo. ¿Sabes? Cuando mi hija tenía solo tres meses y medio, ella viajaba conmigo. Una mano sobre ella y mi pierna derecha siempre a fondo. Y manejé por el país y ella creció así conmigo hasta que tuvo cinco años. Y hasta que fue a la escuela. Todos los días estábamos en una casa diferente. Nos quedábamos con todo tipo de personas. Todos querían enseñarle algo. Yo le dije, una regla es que nadie le va a enseñar nada. Ni ABC, ni 123, ni María tenía un corderito. Porque no me importa si María tenía un corderito o no. Así que no lo creerás. Nadie le enseñó nada. Pero a los 18 meses, ella hablaba tres idiomas con fluidez. Porque es todo oídos. Porque nadie le hablaba. Ella simplemente capta todo lo que hay a su alrededor. Porque nadie le enseñó nada. Y creció así. Y cuando tenía 12, 13 años, un día se me acercó. Acaba de volver a la escuela. Molesta por algo que ocurrió allí. Y dijo, les enseñas a todos tantas cosas y a mí no me enseñas nada. Le dije, bueno, yo no hago nada sin que me lo soliciten. Así que es muy bien. Ahora vamos a ver. Así que esto es todo lo que necesitas saber. Entonces, lo que quiero saber es cuán humano eres. Déjame decirte, así que humano soy. No he terminado mi pregunta. No. Quiero saber, quiero saber. ¿Cuán humano eres, Sadhguru? Porque la razón por la que te pregunto esto es porque muy a menudo queremos que nos guíen personas que sentimos que han trascendido las inseguridades de la humanidad. Así que quiero saber si te asusta algo. Quiero saber si experimentas miedo. Y también me gustaría saber si tienes apegos. ¿Podemos empezar por el primero? Déjame terminar esto. Esto no es News Hour, ¿de acuerdo? Mientras te doy una respuesta no puedes hacerme otra pregunta. Te la voy a devolver. Te la voy a devolver. Tampoco estamos en República todavía. Estás cometiendo un error garrafal, Sadhguru. En 2014 conocí a un joven llamado Raúl Gandhi. No sé por qué se ríen de nuevo. Él también me interrumpió como tú. Yo se la devolví más tarde. Por favor, continúa. Pero tendrás que responder mi pregunta más tarde. Por favor, sigue. Tienes un paquete diferente de aquí. Así que llegaré a eso. Definitivamente estoy yendo a eso. Así que la chica se me acerca y me dice esto. Entonces le digo, mira, eso es todo lo que tienes que saber. Nunca admires a nadie. Ella me mira como diciendo, ¿qué hay de ti? Le dije, ni siquiera a mí. Nunca admires a nadie. Nunca desprecies a nadie. Esta es toda la enseñanza. Si no admiras nada, si no desprecias nada, verás todo tal y como es. Si ves todo tal y como es, navegarás por tu vida sin esfuerzo. Eso es todo lo que se necesita. Ahora, ¿cuán humano soy? Acabas de utilizar la palabra humano y casi todo el mundo, donde quiera que vaya, utiliza la palabra humano siempre refiriéndose a las limitaciones de ser humano. Nunca hablando de la inmensidad de ser humano. Oh, solo soy un humano. Pero ¿por qué no dices, soy humano? Estás en lo más alto. Eres la especie más avanzada del planeta. Se supone que estás en lo más alto del montón, de todas las especies. El motivo por qué las personas dicen, solo soy humano, es porque están sufriendo a sí mismas como ninguna otra criatura. Ni una hormiga, ni un elefante se sufren a sí mismos como lo hacen los seres humanos. Su estómago está lleno, están bien. Para los seres humanos, el estómago vacío, solo un problema. Estómago lleno, 100 problemas. La razón es que esto es una cosa evolutiva. Es una cosa evolutiva que, lo que llamas tu flor cerebral, este cerebro, es nuevo para ti, ¿sabes? En la escala evolutiva de las cosas, es un acontecimiento nuevo este intelecto. Y la mayoría de las personas no han descubierto cómo manejarlo. No están sufriendo el mundo. Están sufriendo su propio pensamiento y emoción la mayor parte del tiempo. ¿Por qué tus sistemas educativos ni siquiera te enseñaron cómo manejar tu pensamiento, cómo manejar tu emoción? Ahora, es el momento en el que dices que eres humano o no. La primera pregunta es ¿qué alguien hará? Si puedo sacar una cadena de oro de la nada, ¿puedo hacer algo más? ¿Puedo sacar un conejo de la vasija? ¿O puedo sacar una paloma de mi bolsillo? Si saco una paloma de mi bolsillo, ¿qué tendrás tú? Tú tendrás un pájaro, yo tendré un bolsillo de mierda. Esto no va a cambiar la vida de nadie. Te voy a mostrar un milagro. Te mostraré a gente que está plenamente en actividad, no gente que está sentada en alguna cueva, actividad total, ¿de acuerdo? 20 horas al día, 7 días a la semana, todos activos. Te mostraré a gente que durante 5, 10, 15 años no han tenido un momento de ira, agitación, irritación, nada. Ellos viven alegres, dichosos. Este es el milagro que el mundo quiere. Este es el milagro que la humanidad necesita. Si esto ocurre, no te referirás a lo humano como una limitación. Hablarás de humano como una gran posibilidad. Mi pregunta era sobre si necesitas trascender algunas cosas. Personalmente, creo que está bien. Es bueno sentir miedo. Es bueno tener inseguridades. Es bueno estar apegado. Pero lo que nos dicen constantemente es que nos sintamos culpables por el miedo, que nos preocupemos por expresar o ser abiertos. Eso es multiplicar el problema. Ahora tienes miedo, ahora tienes culpa. Mira, Sadhguru, yo te escuché. Todavía veo News Hour, así que, ¿qué puedo hacer? Esto no suele sucederme, pero el Club Rotario, bueno, vale, así que... Me hiciste olvidar mi pregunta. Mi punto era que constantemente nos dicen que estemos avergonzados de nuestras inseguridades, ¿cierto? Nos dicen que no tengamos apegos. Nos dicen constantemente eso en nuestras vidas y en nuestras propias filosofías hindúes y otras filosofías, que perdamos los apegos. Quiero saber por qué esto es necesario. Por eso te pregunto. Porque te han descrito como un alma iluminada, que sé que lo eres. Te pregunté si un alma iluminada... No, no lo sabes. Un alma iluminada como tú, siente inseguridad, experimenta apego. Mira. La razón por la que esto ha surgido es porque la gente tiene un sentido selectivo de involucramiento. Esto es lo que dije cuando dije, no admires nada, no desprecies nada. Esto se debe a que si admiras algo, exagerarás. Si desprecias algo, exagerarás lo negativo. En el momento en que admires algo, te apegarás a ello. En el momento en que desprecias algo, te sentirás desalentado por ello. De alguna manera surgirá aversión. Así que, estas emociones de miedo, inseguridad, apego, desapego, todo es una consecuencia. Nos encargamos de la fuente o nos encargamos de la consecuencia. La gente siempre está ocupada encargándose de las consecuencias. Te dicen, reduce tu miedo. ¿Puede tu miedo reducirlo? De ninguna manera va a funcionar. Ahora te volteas para el otro lado y dices, no tenemos que avergonzarnos de ello, tengámoslos. ¿Es una experiencia agradable? Te pregunto. El miedo, la inseguridad, la culpa, lo que sea, ¿es una experiencia agradable? Si es una experiencia agradable, quédate con ella. Depende de ti. Si es una experiencia desagradable, ¿es una elección? Solo te pregunto esto. En el mundo que nos rodea, lo que sucede es un asunto diferente. El mundo nunca sucederá 100% de la manera que tú quieres. Aún si solo son dos personas en la familia, aún así no sucede 100% de la manera que tú quieres. Si el 51% sucede a tu manera, tú eres el jefe, ¿está bien? Más que eso, no sucederá. Pero, lo que ocurre dentro de ti debe ocurrir a tu manera, ¿no es así? Si lo que ocurre en tu interior ocurrir a tu manera, ¿mantendrías esto alegre? ¿O lo mantendrías temeroso o miserable o lo que sea? ¿No te harías eso a ti mismo, no es así? Al menos, para ti mismo, quieres el máximo nivel de placidez. Aunque lo que quieras para tu vecino puede ser discutible, pero lo que quieres para ti está muy claro, ¿no es así? Así que está bien tener miedo. No, yo no he dicho eso. Está bien estar apegado y... Te estoy preguntando, si tuvieras una elección... El ego, Sadguru. El miedo, la inseguridad, el apego y el ego. Estas son las cuatro cosas, Sadguru, de las que nos dicen que debemos liberarnos. Con el paso del tiempo, nos dicen que, a medida que envejeces y aprendes más en la vida, debes aprender a dejarlo. ¿Quién es tu gurú? ¿Quién es tu gurú? ¿Por qué debería? ¿Por qué debería revelarlo? No, pero esto es un hecho. Esto es lo que nos dicen. Es necesariamente la verdad. Vayamos uno por uno. El ego. Todo el mundo habla de esto. Ahora mismo, cualquier ser humano, de hecho, si hace algo maravilloso, dirá, lo hice yo. Si hace algo desagradable, fue mi ego. Así que el señor ego es un chivo expiatorio. Siempre que te vuelvas desagradable, él está ahí. Pero cuando haces cosas buenas, por supuesto eres tú, ¿no es así? Yo digo, seamos honestos con la vida. Que a veces eres maravilloso, a veces eres desagradable, a veces eres alegre, a veces eres miserable. Esta es tu realidad en este momento. No necesitas un chivo expiatorio. Esta es la sinceridad que debemos traer a nuestras vidas. Que lo que sucede desde mi interior, lo hago yo y nadie más que yo. Si llegas a este punto, ahora, si ves que eres miedoso, eres miserable, o estás frustrado, o estás deprimido, si te das cuenta, todo es debido a mí, ¿no querrías cambiarlo? ¿No querrías cambiarlo? 100%. Ahora, quiero cambiarlo. ¿Cómo? Ahora estás pidiendo herramientas. Por eso estoy aquí, simplemente dándote herramientas para la transformación. Porque las herramientas son importantes en la vida humana. Como seres humanos, dominamos el planeta solo por nuestra capacidad de utilizar herramientas. De lo contrario, probablemente una colonia de hormigas o una jauría de perros podría dominar a la especie humana. Pero nosotros podemos usar herramientas. El poder de las herramientas es tal que ahora mismo, si te pido que desatornilles un pequeño tornillo en este mueble, puedes perder todas tus uñas, no saldrá. Puedes perder algunos dientes, no saldrá. Si te doy un pequeño desatornillador, saldrá. Así que, del mismo modo, para manejar las dimensiones internas, hay herramientas. Estas herramientas, esta es la propuesta única de ventas de este país, que están todas enredadas ahora mismo, que la gente no las ha presentado adecuadamente. Si te doy herramientas para la transformación, lo único es aprender a usar las herramientas, eso es todo. No tienes que creer en ninguna filosofía, no tienes que adherirte a ninguna ideología, no tienes que mirar al cielo porque no sabes en qué dirección está. La gente mira hacia arriba. Después de todo, estás sentado en un planeta redondo y la maldita cosa está girando todo el tiempo. Si miras hacia arriba, obviamente estás inevitablemente mirando en la dirección equivocada. La gente mira hacia arriba, Gracias por ver el video.